Hola amigos bienvenidos a La Cancha TV, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a suscribirte comenzamos con la información deportiva. Este sábado 25 de mayo se llevó a cabo el proceso electoral en Barcelona Sporting Club, duelo entre las listas de Antonio Álvarez y Matías Ouyo Ula. El gran ganador tras el escrutinio fue Antonio Álvarez, hermano del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Ya hay presidente en el ídolo. Desde la mañana sonaba mucho que Álvarez era el favorito, y en el conteo de votos, así fue. Mesa 1. Álvarez 112. Oyola 53. Nulos 4. Mesa 2. Álvarez 119. Oyola 57. Mesa 3. Álvarez 110. Oyola 73. Mesa 4. Álvarez 110. Oyola 78. Mesa 5. Álvarez 118. Oyola 74. Mesa 6. Álvarez 110. Oyola 62. Nulos 2. Mesa 7. Álvarez. Oyola. Mesa 8. Álvarez 116. Oyola 184. Mesa 9. Álvarez 133. Oyola 190. Mesa 10. Álvarez 113. Oyola 75. Y así mis amigos barcelonistas ya hay nuevo presidente en Barcelona Sporting Club. Antonio Álvarez es oficialmente presidente de Barcelona, tras las elecciones vividas en la tarde de este 25 de mayo. Estará al mando del cuadro, torero, tras imponerse victorioso en las 10 mesas de votación. Según el Tribunal Electoral de Barcelona, Antonio Álvarez consiguió 1.159 votos, mientras que Matías Ouyo hula 686. Esta tarde hemos recibido 1.858 votos, de los cuales la lista 1 alcanzó 1.159. La lista 2 alcanzó 685, para un total de 1.844 votos válidos. Tuvimos 1 voto blanco, 13 votos nulos, para un total de 14 votos no válidos. El ganador de esta contienda electoral es el señor Antonio Álvarez, la lista 1. Quiero invitar a la señora Álvarez, la señorita, que pasen adelante para que puedan proceder a la posesión. Vean lealmente posesión. Vean lealmente posesión. Una vez que hemos escuchado y presenciado a todos por el Tribunal Electoral de la Institución, en mi calidad de representante legal temporal, le doy mis felicitaciones, deseándole el mejor de los éxitos en sus funciones durante su periodo. Con esto vamos por concluir el tercer y último punto del orden del día, agradeciendo la presencia de los socios barcelonistas y felicitarnos por haber ejercido su derecho al voto. Dicho aquello, siendo las 17 horas con 11 minutos del sábado 25 de mayo del 2024, se da por concluida la presente Asamblea de Elecciones, para lo cual se procederá con la elaboración del acta respectiva y su proceso de registro de la nueva directiva electa ante el Ministerio de Deportes. Muchas gracias. Bueno amigos eso es todo por hoy, si quieren estar al tanto de toda la información deportiva suscríbete en la cancha TV.